En un video enviado a la redacción de Agenda 56, se puede observar al joven Eduard Rojas Taveras mientras sustrae el dinero de la caja registradora de la empresa para la que laboraba. En las imágenes de las cámaras de vigilancia, se observa a Rojas mientras contabiliza el dinero y posteriormente lo sustrae y lo introduce en su bolsillo. Ayer, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rojas mientras se investiga este hecho. Según los datos obtenidos por este diario, Rojas habría sustraído en total la cantidad de $1.055.000. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!